Buenos días. Bueno, pues el que teníamos era Álex y bueno, pues hoy ya ha podido hacer parte del trabajo y bueno, pues por fortuna todos bien, a falta de los dos entrenamientos que nos quedan. Espero que siga así y que lleguemos todos a nuestro último encuentro. Bueno, pues con la misma emotividad que sentí el otro día. Fue algo muy chulo y como siempre, bueno, pues te imagino, como puede ser ese momento, ¿no? La previa, pero luego la realidad siempre supera las expectativas. Hay, bueno, muchas cosas que pasaron en la previa al partido, durante, después, bueno, pues es especial, ¿no? Y decirte lo contrario sería mentir. Y supongo que con la edad también se exacerban los sentimientos. Fue muy bonito ver a la gente otra vez, ver a tantos seres queridos, ¿no? En la pista. Que los chicos tuvieran ese premio, ¿no? Porque es un premio, sin ningún tipo de dudas, que la gente estuviera aplaudiéndoles, despidiéndose. Estamos viviendo tiempos oscuros y difíciles, ¿no? Entonces, cualquier rayo de luz, y esto no fue un rayo de luz, fue un amanecer con todas las letras, ¿no? Fue algo chulísimo. Pues lógicamente deja, te deja poso para siempre, para toda la vida. Es inevitable, aunque ya sé que no, pero la pregunta y la cerra, sé que no vas a sacar, ya nos ha familiarizado todos con la navaja de Oca, ¿no? Cuando, de repente, se echa la vista más hacia el frente. Pero, hay un principio de intercredumbre. Seguro que Frank Camba lo puede explicar mucho mejor, porque es física cuántica. Y que lo hay otro día de casualidad, me dijo, pero creo que algo así como que cuanto más sabes de la productividad, menos sabes de la oposición y de la interacción. Tú ahora mismo, ya sé que no partí, pero si tenemos el poder de echar la vista más al frente, ¿en qué punto estás en esas dos coordenadas? ¿La noticia, qué es la situación? Sabes que mi formación es de humanidades, soy un tío de historia, entonces, de filosofía... Yo también, porque a mí soy de letras, y sin embargo, el eje es el otro. Claro, yo... La verdad, con el paso del tiempo me cuesta más, y creo que Frank Camba podría responderte. Mejor que yo. Pero yo tengo, por volver a la filosofía, tengo una muy clara, que dice que tengo que centrarme en aquello que depende de mí y lo que tengo delante, lo más inmediato. O sea, que estábamos con filosofía medieval, pues vamos a volver al Carpe Diem, ¿no? El Carpe Diem dice que mañana entrenamos, que tenemos que preparar un partido. Y ahí es donde estoy ahora mismo, 100%. Sí, el Tempus Fugit, pues también recuerdo un final de liga que puso un tuit relacionado con eso. Tempus Fugit cuando me veo en las fotos, ahí es donde me doy cuenta de que el Tempus Fugit, porque me veo más mayor. Y que el paso del tiempo es evidente, ¿no? Y hay muchas cosas que ocurren. Pero sigo teniendo la ilusión de un niño pequeño. Bueno, pues sí, tenéis una tranquilidad que es impagable a estas alturas, ¿no? Sí, sí. El saber que has conseguido el objetivo en un año tan complicado, por todo lo que ya sabéis y tanto que hemos hablado, pues lógicamente nos da tranquilidad, nos da satisfacción y a la vez es un aliciente para acabar de la mejor forma posible, ¿no? Siempre os digo que para nosotros, para nuestra organización, para la ciudad, para el club, jugar un partido de Liga Endesa es un privilegio estar ahí, ¿no? ¿Cuántos les gustaría estar en nuestra posición? Entonces, debemos afrontar este último compromiso siendo fieles a nosotros. Es decir, dar lo mejor y realmente demostrar que es un orgullo, un honor, un privilegio el jugar un partido en una competición como es la Liga Endesa. Y ahí debemos tener todo el foco, ¿no? Y el domingo a las, no sé, a las diez y pico de la noche o a las once, pues ya será el tiempo de vacaciones, ¿no? Para todos, o por lo menos unos días. Pero hasta ese momento no debemos ni podemos estar de vacaciones. Tenemos que ser fieles a nuestro club, a la organización, a todo lo que ello significa, a nosotros mismos sobre todo. E ir a dar lo mejor de Obradoiro a la pista de San Pablo Burgos. ¿Qué es el equipo de Burgos? Pues espero el equipazo que son, sin ningún tipo de dudas. Yo creo que, bueno, sus títulos que han conseguido este año, el haber jugado la Copa, la posición que ocupan en la clasificación, en las estadísticas, pues demuestran quiénes son. Un auténtico equipazo, una gran plantilla, muy veterana, la más veterana de la Liga, con lo que ello implica de saber, de conocimiento, y que Joan ha sido capaz de encontrar la fórmula para que rindan a un nivel excepcional. Cuando, además, muy bonito, defendiendo muy bien, con baloncesto muy atractivo. Ese es el Burgos que me espero. Volviendo al foco del equipo, que dices que hasta el domingo por la noche no tocan ciencia el 9 de después, ¿viste al equipo centrado en el partido del miércoles, digamos, con sus errores, lógicamente, de aciertos, pero no subió a un equipo relajado o, digamos, consciente de que lo que quieres ha conseguido, o con una más o menos que en otras veces? No, yo no utilizaría esa expresión. Lo que sí, vi al equipo un poquito más nervioso, o algún jugador, un poco más nervioso que en otras ocasiones, pero es inevitable, es inevitable porque la experiencia te la da el paso del tiempo, ¿no? Y hasta que no vives las experiencias, pues uno las adquieres, es así. Y, bueno, pues si escucharéis el grito de frustración o de rabia que dio Cas cuando no entró el segundo tiro libre, pues es la mejor muestra de que de relax ninguno. Nerviosos en algunos momentos, puede que sí, pero en absoluto. Yo creo que incluso la sensación de desazón, de tristeza que había en el vestuario al acabar el partido, es una buena muestra porque en el ánimo de todos estaba poder dedicarle ese triunfo a la afición, ¿no? Y los vi bastante hechos polvo al acabar el partido por haber perdido, ¿no? Entonces, bueno, esa es la mejor muestra del compromiso de estos jugadores. Y no sé si tanto el viernes como el viernes, como lo mejor ayer o hoy, pero nos ha hablado entre ellos sobre tu primera vez, ¿no? Tu primera vez en la caldeira, como debería ser, ¿no? Bueno, yo creo que vosotros, ¿no? Lo habéis publicado, las sensaciones de los jugadores, ¿no? Sobre todo para aquellos que era la primera vez. Pero incluso para los que ya han jugado con Sargeno y con mucho público, fue especial para todos. Para Pepe, para Serapovich, para Álvaro, que ellos ya lo han vivido, para Mike. Y hablaban de que era especial porque es mucho tiempo sin gente para los, digamos, nuevos, ¿no? Los que no habían visto nunca público en Sar, pues, lógicamente, se hicieron una idea de lo que era, ¿no? Y de lo que podía haber sido, ¿no? Ahí queda un poquito ese lamento, ¿no? Qué pena no haber vivido todo el año esto, ¿no? Pero sí, claro que lo comentaron. Y decía así todo el miércoles que, incluso como visitante, que lo había disfrutado, ¿no? Que había tenido una sensación espectacular. Imagino que os gustaría también el domingo, incluso con esta de por en contra, que hubiera público. Claro, claro. Burgos, además, es una de las pistas ahora mismo más calientes. Y a jugar a Burgos, con el pabellón lleno, es excepcional. Las veces que hemos ido, hay un ambiente que te hace sentir que eso que os digo tantas veces, de que somos más de 10 tíos en pantalón corto, detrás de una esfera de plástico, ¿no? Es algo especial. Ojalá Burgos tuviera la posibilidad de meter público, porque nosotros lo que queremos es jugar en pistas llenas, es que es lo que nos... Tanto sea en casa como sea afuera, ¿no? Siempre, si me dieras a elegir, y estoy seguro de que el 100% de los jugadores sería lo mismo, siempre preferimos jugar en pabellones abarrotados, ruidosos, que apoyan, que animan, que en las pistas vacías, claro. Es que no sé si el calificativo a utilizar es sencillo o complicado, es que es lo que hago siempre, lo que me toca siempre, ¿no? Hemos vivido muchas situaciones especiales a lo largo de todos estos años, este año especialmente, y lo que hay que hacer es centrarte en lo que depende de ti, ¿no? Y es algo que os digo, y os repito, y os repito, y os repito, porque es lo que hago. Es que es lo que hago. Yo ayer me preguntaba ahora Manolo si ayer el día me sirvió para ver a Burgos jugar contra Bilbao y contra Zaragoza y contra Gran Canaria, que es lo que tengo que hacer, y preparar el entrenamiento de hoy y preparar el entrenamiento de mañana, y eso es lo que depende. Entonces, cuando tienes una tarea, es muy sencillo focalizarte en ella, y eso es lo que hago. Yo creo siempre que cada cosa tiene su momento, y ahora lo realmente importante es finalizar la temporada de la manera correcta. ¿Y más allá de tu calidad y tu experiencia, de lo que ya has hablado, qué ves cuando ves jugar a Burgos? No es poco, lo de la calidad y la experiencia. Pues veo dos bases que conocen el juego perfectísimamente, que son muy complementarios, pasadores excepcionales y con capacidad de anotación enorme, dos escoltas, que creo que son de los dos escoltas más en forma de la liga, que son capaces de cambiar por sí solos un partido como Benítez McFayden, o Xavi Rabaseda, y Salvo, utilizando su polivalencia para postear, imprimiendo otro nivel en la defensa, dándole juego de contraataque, unos pivots que se intercambian, entre ellos, que te puede jugar con dos pivots pequeños que pueden abrirse y jugar a poste como Horton o Rivero, o dos pivots más grandes y más físicos como Dejan y Saco. Creo que es una plantilla larga, una plantilla polivalente, una plantilla veterana, y que además, como te decía, creo que Joan ha encontrado la tecla para que funcionen como un todo. A la retina siempre te viene su capacidad ofensiva, porque llama muchísimo la atención todos los caminos que manejan, el contraataque, el juego media pista, las salidas bloqueadas, pica en rol, pero defensivamente también son un equipo que se entrega mucho, muy solidario, y repito, y que los ves, y ves que conocen el juego, no hay ningún pardillo, ni ningún jugador que cometa errores estúpidos, porque son jugadores que tienen muchos, muchos, muchos partidos encima.